Buenos días mi gente Aquí vamos a hablar un poquito de lo De ese Nintendo Switch Que como ven es el top trending de todas las redes sociales Lo voy a venir desde hace un año atrás Este Es para decirle a la gente A las personas que no saben Ya viajamos por tatiles antes Esto no es algo nuevo Y los game cards Los cartridges Desde el DS Hay algo que existía Que se llamaba DS que vendió más de 150 millones Empezaron a coger cartas Tarjetas de videojuegos Va a ser algo así Pero es más grueso Pero son game cards también O sea que no es nada nuevo gente La historia se repite nuevamente La diferencia aquí es que pues Va a ser más orientado a lo portátil El NX El Nintendo Switch Llamado Switch Hubiera tenido más Un poquito más el Más sentido si se hubiera llamado Click Nintendo Click Pero Nintendo siempre ha sido práctico Le ponen nombres así Si se acuerdan del Wii Que era antes Revolución Ahora es el Wii Entonces el Switch Como había explicado en uno de mis videos Explicando el concepto La misma basecita Conecta los controles Y los controles los sacan Y los ponen en la pantalla Casi 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 atinado ahí Que cosa brutal Pero señores Este No nos emocionemos tanto Porque es un concepto Que ya se estaba hablando hace tiempo Y esos conceptos Estaban desde el 90 Con el TurboGrafx Tienen un portátil Que se llama Se llama TurboExpress Y usaban el mismo La misma tarjeta De la consola Usaban en esa consola pequeña El NIOGOX Más o menos igual La diferencia es que Este estilo ya Nintendo Que es una portátil Se conecta a los Se conecta a los controles Te lo llevas O si no Lo pones en la basecita La basecita no va a coger CD Las primeras patentes Que se llaman de Nintendo Específicamente Detallaron Que no iba a tener Ningún media Solamente SD cards Tarjeta Tenía slot de tarjeta No tenía slot de CD Ni nada Y yo no puedo entender Cómo hay gente Que están Muchas personas ignorantes Es verdad Que la ignorancia es grande O es la amnesia grande Que tienen O es que padecen ya de Alzheimer Se les olvidan las cosas Cuando detallaban Claramente Nintendo Cuando empezaron Con esas patentes Empezaron con esas patentes Se vio claramente Que no iba a tener Ningún drive de CD No iba a coger CD Ni nada No iba a coger CD No iba a coger nada Solamente Tarjeta Lo que le dicen cartucho O game cards Que tampoco es nada nuevo ¿Se acuerdan del DS? Volví y repito O sea Va a ser Prácticamente un DS Con gráficas de Wii U Pero obviamente Te la puede llevar La diferencia es ¿Cuál es la emoción? A mi me encanta No me malinterpreten No estoy criticando el Switch Porque Nintendo Nintendo Y lo sabrá hacer Cuando llegue esa consola Para marzo Va a ser un palo Nintendo está revolucionando La industria nuevamente Y mucha gente Lo han criticado De otro gimmick 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 Ven acá ¿Y qué es el Playstation VR? No es un gimmick ¿Qué fue el Move? No fue un gimmick Yelvita Prácticamente es otro gimmick ¿Qué pasó ahí? O sea Que critican mucho Nintendo De los gimmick Cuando Sony Atraía más porquería Gimmicks Y el resultado Ser un fracaso La diferencia Es que los gimmick De Nintendo Suelen ser exitosos Innovadores Innovadores Original Poco común Y hasta ahora Están hablando De precios Ahora quieren Que el Nintendo Switch Cueste 250 pesos También están pidiendo Que sea backwards Retrocompatible Con los juegos De Wii U Pero ven acá Esa misma gente Que están pidiendo Retrocompatibilidad Con los juegos De Wii U ¿Por qué criticaron Tanto el Wii U? Criticaron tanto La consola Que es maravillosa Y es la única consola Que me ha demostrado A mi El Wii U Ha demostrado En estos cuatro años Que puede procesar 1080p Y 60 frames por segundo Sin problema En la mayoría De los juegos Quizás no en todo Pero en la mayoría Que ha demostrado El Playstation 4 O el Xbox One El Xbox One me gusta Mucho más que el PS4 Porque el Xbox One Ha tenido mejores exclusivos Y la diferencia Es mínima Con el Playstation 4 Y las otras consolas Que van a venir Y se digan Porque ¿Para qué necesita Tanto poder? Entonces también Criticando Que si el Switch No es tan poderoso Tan potente Tan potente Tan potente ¿Qué potencia Están pidiendo? ¿Qué potencia ¿Para qué quieren Tanta potencia? Pintura y capota ¿Para qué? Mira el PS4 ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha logrado Sony con tanto potencia? ¿Qué ha logrado Con eso? Nada Porque el Playstation 2 Para hablarte de historia El Playstation 1 Fue Fue Mucho más Inferior al 64 Y sobrevendió Pero eso fue Por formato Porque era CD-ROM El Playstation 2 Se sobrevendió La otra generación El Playstation 2 Sobrepasó La venta Y era Y era mucho Más inferior Que el Nintendo Y el Xbox El Gamecube Y el Xbox Era mucho más potente Que la porquería De ese De Playstation 2 Y la máquina Mía de mi selección Fue el Gamecube Y el Xbox Esa generación Del 2000 2001 Al 2006 Otra historia Nintendo Wii A mi no venga A mi no venga A decir no Porque es el Gamecube Y el Control El Apple El Control Fue que se vendió Más El Wii No hay excusa El Wii El Nintendo Wii Se acuerdan De Revolution O Wii En 2006 Estaba el 360 Y el Playstation 3 Dos máquinas High Definition ¿Quién le comió Los dulces en venta? El Wii El Wii Era HD Apenas no cogía películas Dividir Porque para eso No se usa una consola Tampoco Este viejo sabe De historia Te puedo decir Muchas cosas No me la estoy echando Es que Eso es cuestión De sentido Comunente Es cuestión De tener buena memoria Y recordarse De las historias Todos esos momentos Generacional Cada generación Siempre hay un recuerdo Sony te ofreció potencia Siempre Nintendo Desde el 85 Era mucho más potente Que Atari Que eso era Lo que se estaba vendiendo Para ese tiempo Estamos hablando Atari Ok 80 81 Hasta el 85 Descansa en paz Nintendo Rescator A esa industria Del game crash Que estaba sufriendo Gracias a Atari Que hacía 20.000 consolas Igual de potente Igual de porquería Igual de Inferiormente potente Vino Nintendo Con una sola consola Y se la comió En el 91 Estaba el Sega Genesis Ah Chévere Sega Con su Consolón Que me gustaba También Porque yo era Bien ceguero Llegó el Nintendo Con el Super Nintendo Y se la volvió A comer Más potente Más potente Mejores colores Efectos 3D No es 3D 3D Es un efecto 3D Podía Alcanzar efectos 3D Sin necesidad De ninguna Expansión Como Genesis Que necesitaba Un 32X O Sega CD Con Toysu Sega CD 32X No pudieron Con el Super Nintendo Apenas Ni el 3DO Aunque no lo crean Una máquina Bastante potente Para hacer 16 bits Super Nintendo 95-96 Llegó el Playstation 32 bits El 64 Obviamente Se sabe de qué ¿Cuántos bits son? 64 bits La primera consola Yo digo que La única Consola a consola Sobremesa Con un procesable 64 real No quedó Como se supone Que haya quedado Porque no fue Silicon Graphics Otra compañía Pero ese procesador Era de 64 Puro Se la comió Sony Y eran 32 Ah que si Formato Cojones En el 2000 Después llegó el drink Así se la comió A Playstation Porque ya era un poco tarde Lo mismo que pasó Con el Wii U Que reemplazaron A Wii con esa consola Wii U Con lo que quedaba De Playstation 3 La generación De La séptima No La sexta generación La generación pasada Todavía quedaba Un tiempito Nintendo Cogió y tiró Un Wii U Como para cerrar Esa generación Ahora es que Nintendo va a empezar Con el Switch La octava generación De Nintendo Empieza ahora Aunque no lo crean No importa su opinión O sea Gente Cuando llegó Playstation 2 Corriendo a 299 MHz Después llegaron Sus competidores Nintendo Nintendo Invirtió Un billón De dólares Un contrato Con IBM Para que le hagan Una super Compartilante Una super computadora Una super consola En un espacio pequeño Llamada GameCube El proyecto Dolphin Un billón De dólares Super potencia Más de 500 MHz Casi el doble De Playstation 2 Y no dio la venta ¿Cuál se vendió más? El Xbox Llegó a 733 MHz Al mismo precio Que Playstation 2 Y cogía películas DVD No había excusa ahí Necesitaba el control remoto Pero Eso es otra historia Eso se coge Las consolas son para jugar En mi opinión No para vender Ver mierda Ver películas Para ver películas Comprar un DVD Más barato Hay muchos DVD Pero de ese tiempo Había dispositivos DVD Mucho más económicos Hasta 30 dólares No necesitas una consola De 300 para poner Una película O sea Eso es absurdo Y Sony Se dejó llevar Por ese mercado Flojo El que puede ver películas Es un Playstation 2 Como GameCube No podía coger películas Ellos se aprovecharon De eso De algo que no tenía Que ver con esto No tenía nada Que ver con videojuegos Lo que Sony hizo Fue venderte Un DVD Costoso El Xbox Hacía lo mismo Y corría A 733 MHz El Playstation 2 Cogía Cuantos polígonos Procesaba 66 millones de polígonos Ustedes saben Cuantos millones de polígonos Corría el Xbox Más de 300 millones De polígonos 300 millones de polígonos Mucho más Del doble Del triple Y tampoco dio la venta Era más potente Era potencia Era potencia Y Nintendo Fue la última La última vez Que Nintendo Invirtió mucho En potencia Fue con el GameCube Después dijeron Para el carajo Esto no da venta Porque Sony Ya vieron Dos generaciones De consolas De Playstation Que vendieron más Y eran las más inferiores Se les olvidó La historia Repasen Repasa la historia Y ahora habla mami Si realmente la potencia Cuenta La potencia no es importante Importante es Que experiencias nuevas Va a traer Lo que importa Es la calidad Y la experiencia Experiencias nuevas Que va a ofrecer Una consola Cuando la consola Llega nueva Se supone Que te ofrezca Una nueva experiencia No más de lo mismo La gente La gente Como que son Selectivas ¿Cómo entiendes? Selectivas Es que es inteligente Y tiene los dos de frente ¿Sabe a lo que yo Me refiero? Hello Potencia Pintura y capota Ahora están pidiendo Fue de Wii U Para el Switch Es conveniente Ah no Porque es que Que tiene Wii U Que no tiene el Switch Que ahora puedes Que ahora puedes ir A cagar al baño Con un control Ahora te puedes Llevar el Switch Para el baño A cagar O a metértelo Por el culo ¿Verdad? No sé ¿Será eso? Lo quieren poner De modo vibrando Para metérselo Por el culo ¿Cuál es la diferencia? Yo sigo Prefiriendo el Wii U Aunque yo Eventualmente Me voy a comprar el Switch Pero ya sé Cuando baje el precio Y me importa El precio que venga Que lo pongan A 400 si quieren Nintendo es Nintendo Nintendo no tiene que Irse a nivel De Sony y Microsoft Ya tiene Microsoft Ya Microsoft Le está dando la salsa Ya tiene a Microsoft Sarciendo ¿Para qué Nintendo Quiere meterse en eso? Nintendo ya está En otro nivel más alto Ya está a nivel Porque realmente Se lo ganaron Esa gente Se han jodido En cuanto a generación Habida aquí Desde que empezaron Se han jodido Ofreciéndote productos De calidad A ustedes Y mucha gente Critica los productos Hay un gimmick Hablando mierda Y exigiéndole tanto A Nintendo ¿Por qué no le exigen A Sony? Exigen a Sony Que no te esté vendiendo Más porquería Desde el Playstation 2 Es más Me atrevo a decir Desde el primero Lo que te han ofrecido Son porquerías Y tampoco Soy fan de ninguno Pero lo que estoy viendo Las cosas Hay que decirlas Lo que he visto De Sony A mí no me convence Y fíjate Yo portaba Por el Vita Yo me compré Uno antes De un 3DS Prefería más un Vita Que un 3DS Y lo dejaron morir Y nadie dijo Una tampoco El Playstation 3 Tampoco fue una cosa De otro mundo El 360 se la comió Y el Wii Sobrevendió Las otras dos O sea Que realmente Importa Gente Potencia O juegos buenos Juegos de calidad Juegos Con longevidad Rejugabilidad Aquí lo que importa Realmente Y lo que Lo que yo he visto Entre todas estas generaciones Ya desde que Sega Se fue del negocio Porque el Dreamcast Creemos que fue increíble A mí me encantaba Sega Por eso El Dreamcast El Saturn No fue lo único La única decisión Que yo tuve de Sega Pero todo lo demás De Sega Cuando era Sega Y Nintendo Había una calidad De juego Y me encantaba También la calidad De la rejugabilidad De los juegos de Sega Pero desde que Sega Ya no está en la lista Ya Sega se fueron Son dependientes ahora Nintendo es lo que queda Hasta ahora He visto Desde que Sega se fue Que Nintendo Han sido los únicos Nintendo Se han mantenido Haciendo juegos Que hay una rejugabilidad Bien alta Si no se dan cuenta Y si se dan cuenta O no se dan cuenta Mejor mira Me paso por Forro también Yo sé lo que digo Que la experiencia Siempre es la que habla mejor Yo no soy mejor que nadie Y nadie mejor que yo Pero de esto Sé yo desde los cuatro años No he parado Me he dado cuenta Que lo que queda ahora El Nintendo Y Microsoft Y ahora está haciendo Microsoft está haciendo El papel de Sega Lo que están tan bien ahí No me extraña Que los que queden Los únicos que queden Después de esto Sea Microsoft Y Nintendo Y ojalá sea así Que sea Microsoft Y Nintendo Y PC Sony no hace falta Sony lo que te ha ofrecido Son porquerías Cogías de pendejo Juguetes Pendejo Juguetes caros Mierda En mi opinión Sony lo que hace es vender Sony puede recogerte Cualquier basura De un zafacón Y te lo vende Y vende Cualquier mierda Que ellos cojan De un zafacón Lo vende Porque tienen un nivel De mercadeo De ventas Brutal Te pone las cosas Por ojo Boca y nariz Que nos están viendo Desde hace Ya 20 años Metiéndole a la gente Por ojo Ojo Boca y nariz Los productos Mierda De ellos Pero si no se dan cuenta Que es el mismo control El mismo control Con una grafiquita Un poquito mejor El mismo control La misma experiencia No se dan cuenta Que un control diferente Como lo que hace Nintendo Y Microsoft Pero mayormente Nintendo Siempre se zafa Con los controles ¿Por qué? Porque ellos entienden Ellos saben como es esto Y como mantenerse entretenido De verdad O sea que Al cambiar el control De una manera Cambia la experiencia La experiencia totalmente nueva Control nuevo Experiencia nueva No solamente es cambiar Una consola O cambiarle una grafiquita ¿Puedo verlas más? ¿Qué diferencia hace ahora Con la grafiquita? No se Ahora es resolución Eso no sirve Porque ya la grafiquita Llegaron a su máximo nivel Yo digo Con cambiar el control Cambia la experiencia Aprendan eso gente Consejo de Baby Retro Que viva el gaming Y Go Retro Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!